I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Perfect, perfect Perfect, perfect I'm perfect, perfect Hola amigos y miras de Youtube Estoy ya en mi Ducentésimo quinto Partido, bueno Le doy a la X Y después Me Me voy a cambiar, me voy a poner El coche primero Hoy que tengo Como se llamaba Ya no me acuerdo Como era el de la temporada Ah, NES Es Me voy a poner NES Y ahora Y ahora Me voy a poner Lo que más toca Primero lo de Voy a darle a otro desafío Es Efectúa Un disparo Y conseguirá victoria En un partido en línea En un solo partido en línea Y subí de nivel Me dieron deformación de gol Que la obví equipa Y una recompensa inusual Ahora Efectúa Y esparada O parada épica En partido en línea Una recompensa Y Sube dos niveles de experiencia Cien Cien Por subir de nivel Ah Si no es subir Bueno Ahora Lo del evento Gana Veinticinco mil de experiencia En partido en línea Durante el Frosty Fest 2021 Y me dieron Y me dieron Braco Juego de Slay Calcomani Juega cinco partidos en línea Durante el Frosty Fe 2021 Y La pintura Franel Efectúa Veinticinco Despeje En partidos en línea Y El letrero del jugador Limitado Que lo voy a equipar Gana cinco partidos en línea Y Palotane Calcomani Lista De travieso Ahora Efectúa Quince asistentes Despeje En partidos en línea Y El título Abominable Trauma Efectúa 10 para dos paradas Épica En partidos en línea Y Paldomino Cacanuece Calcomani Jum Acumula un total De doscientos cincuenta puntos En cinco partidos en línea Y Y El marco De hielo Y Golpa el balón cincuenta veces En partidos en línea Y Y Ahora Me queda esto De Juega veinte partes en línea Y Esto Lo que me queda He conseguido Dos Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Me queda uno Dos Del evento Y esto Que lo Puedo conseguir también Pero bueno Ya son Más Dos Ocho Y aquí tres Bueno Después abriré La recompensa Ah no Que hago Gana veinticinco mil de experiencia en partidos en línea Y Experiencia En lo de la temporal Que he conseguido dos Completa tres partidos en duelo informal o competitivo Y Una recompensa Real Bueno Después abriré Y cuando termino del evento Si puedo Puedo Grabar otra vez Voy a hacer Lo de Esto Que no lo he visto Lo voy a ver ahora Con vosotras Je Que no se si será como día nevada Tromba Tromba Estadio Sí, es como viene Bardo, pero no creo que es lo del ombro que hay en el campo de En otro campo, ¿verdad? ¡Sai tú! ¡No te naran! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bien, conseguí un S Otro, otro desafío Logré a 5, así entendí en partir del link Y esperamos, he subido el nivel, otra vez me dieron, holo, fiel, ruedas, holo, fiel, llave Del evento no, no Ni da tiempo de, porque no me sale el amarillo, el punto es Bueno, ahora voy a abrir la recompensa Esta Bien, pierda serpiente, calcomanía animada, perdón Que ya tengo, pero bueno Y esto voy a dejar para cuando consiga todo Y los 5 que di Porque son 5 solos, pero Con otro usuario voy a conseguir los otros 5 Para ver cuando me va a pasar mi primo Para tener 10, para ver si lo queráis Pintura, pela, ando, and, no, niza, and, anodiza Que no me sale, pintura Que ya la tengo, creo Y ruedas, más amor Que ya tengo Que ya Hughes La compensación de la intel combina ahora se tende uno tengo dos uno dos uno 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 de muy lad uno uno de tlac por muy lad dos dibujo más tres tres salpicadour cuatro huevo batido que tengo dos tambores y cinco lana texiva sustancia viscosa vaya miren bueno ya lo tengo a ver ya cual es que es un poco uno dos pulido metal pulido bomba de agua tres cuatro plasma y cinco sal senos flash acelerado y creo que ya no tengo más no uno dos tres y cuatro lo ven ya no tengo más me conté uno ando hice dos braco puntos más pierde serpiente domino uno dos tres cuatro y cinco si si tengo pero para el próximo que ya tengo seis y en eso duró más que en abril la recompensa porque como tengo que buscar ayer bueno pues nada si os ha gustado el vídeo puede darle me gusta y comentar si queréis y si queréis ver mi vídeo de mi canal shukri bien adiós adiós